¡Gracias por ver el video! Bueno, empezamos. Nos cuesta esめ, pues. Cuentena ve. Este mes se empezó con planeta retrógrado y ya se ha dejado detrás. Yo retrocedí, pues se nos atranjaron como muchas cosas, como yo tengo cartitas de Los Ángeles, yo muchas veces en las mañanas hago una cartita a ver qué me dice y mira, no me voy a dar a creer, pero todas las veces que saqué, saqué las mismas cartas y las cartas eran, enfocar, lo que me dijeron la clase pasada, esa carta, enfocar, y decía enfocar, como lo que estás viviendo en este momento, te da las pistas para mi, y la otra era sanar pero siempre, y Natalia, en estos días, yo creo que nunca había visto un video de ella, y en esos días publicó algo en Facebook de un video que le había entregado un mensaje de Los Ángeles, y que me dijo, pues hablaba de un video porque estamos en un tiempo, donde ya no es tanto el hacer como el свое mayo, que el hacer, el materializar, que el D, que se envíe en el físico, el trabajo, el actual, el embaracado, sino más de introspección todo es el nombre de introspección inclusive este eso es todo hasta finales de momento de introspección les olviden que yo en el canal no estoy poniendo mentales todos los días de los ángeles sino meditación una meditación para mí pues te has ponido muchas cosas de remedios que consiste mucho en el dolor de guarda que para las enfermedades cutáneas de alergias pero si ojalá se estaban haciendo si, es que es un tiempo de mucha sanación en el aquí entonces por eso hay que hacer introspección todas las demás todos los días de la meditación y solamente como un mensajito para que tengan contexto pero este vez todo va a ser así y el otro va a ser un mes muy mental entonces se pudo cambiar estructuras ¿se puede ser un mes? gracias 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 no sé a mí no, no podría decir que fue duro sí, creo que se me vieron como muchas cosas eran el limbo no, pues por ejemplo como que veo a Felipe a mi esposo sí como no sé si es procediente pero por ejemplo un palto un padre pero por ejemplo pareciera como que va a cerrar la empresa ya como que tomaron esa decisión entonces él está como en todo ese proceso como duro de yo para qué sirvo yo no sé para qué sirvo y entonces aprendí esto y ya no va a salir bueno como con todo eso pues que me parece súper valiente como que yo lo veo y digo como que que habla tan linda enfrentando como como el día todo lo que no te ve aunque le cueste porque se ve que le cuesta claro pues eso también tiene que costar sí entonces bueno eso como con Felipe y mi hermano también está igualito entonces pues que no que yo no tengo plata que no sé qué bueno y me arma pues me cuenta como sus cosas y también como que todos los que me rodean están como un día en el mismo yo lo que siento es que pues lo que me paró este mes es que fue como lo más relevante es que yo como que siempre tengo una sensación de insatisfacción ¿cierto? yo soy muy ansiosa entonces yo siempre estoy mirando lo que falta nunca lo que tengo ¿cierto? pero eso ha sido toda mi vida o sea yo creo que yo no sé qué es vivir como tranquilo aquí y ahora y confiando o sea son cosas que de pronto no se atende es que la cabera pero yo todavía no sé como integrado en el corazón entonces todavía no soy capaz de sentirlo si es como vos que eres un televisor y lo tenés pero entonces ya cuando lo tenés estás pensando en el matrimonio o 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 en el matrimonio pero hay que estar en el televisor pensando en otra transforma no y ni siquiera son cosas solo materiales pues porque yo yo en este momento no estoy como en un proceso yo de esta vez, no tengo un buen trabajo, no tengo problema con precar este mes, no es como eso, sino que yo me siento satisfecha con mi vida, como que yo digo, es que este trabajo, es un matizaje, es que queda tan largo, que paciencia es la tuya, con esto del trabajo y no sé qué, hasta aquí el día, pero es que sentía serio, dígame una palabra que la describa ya, y pensé, me siento como amargura, pues siento como una tristeza por dentro, súper grande, no se la dije, pues, pero me quedé pensando en eso, y eso me quedó dos años, por días, por días, hasta aquí un día, y pues, es que todo empieza por como uno se sienta, y pues yo no tengo ninguna razón para sentirme así, pues, ninguna, 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 o sea, hoy me voy a sentir como yo me quiero sentir, como me quiero sentir, como que qué, pues, como que lo logra todo, como que no lo logra todo, como que qué te quiero sentir, bien, bien, tranquila, en paz, bien, sí, y decidí, o sea, ese día decidí, no me voy a sentir así, es que no importa lo que pase afuera, o sea, yo puedo tener mil condiciones, que Felipe esté bien en el trabajo, que, que yo esté bien en el trabajo, que tengamos esta casa o la otra, o que, no, o sea, porque es que lo que yo más quería, en cantidad, podría tener otro hijo, entonces, ahora estoy enamorada, y ya estoy, pues, como que, no, yo dije, no, no hay derecho, y desde ese día, no sé, es como si un switchecito hubiera cambiado, como que digo, no, pues, no hay razón alguna, no hay nada que me mueva, o sea, no hay como, no, todo, aquí puede pasar lo que sea, y yo no sé, que yo puedo estar bien, tranquila, que en la piscina de la madura, no, no tiene por qué habitar, bueno, no, es como lo que más, lo más relevante es tener. Tienes que ser tranquila, porque mirar que es un día de conciencia, bien especial, y que mirar que también me parece muy luminoso, porque es que es precisamente ser medio de fe, es una introspección, es mirarnos a nosotros y decir como, bueno, ¿dónde está lo oculto? Porque tengo que echar pa' entre, mirar, entonces me parece demasiado mágico, porque mirar que es como decir, hay una madura, hay un dolor, yo no sé dónde viene, seguramente no hay interior, entonces es como, el detonante para yo, es como, ok, pues, voy a cerrar el niño interior para que esté libre y tranquila y feliz, independientemente de lo que haya sido, que el ingeniero se doyó, es que, no sabemos, entonces, el niño tenía que quitar el chito cuando estaba en la cuartera, y a ella eso le genera un trauma, puede ser, ¿cierto? Porque ellos no son cosas tan bromas, pero que generan una medica gigante. Sí, pero también eso de que todo el mundo le diga a mi hermanito, a Gabriel, que va a ser el hermano mayor, y que la responsabilidad, y que la técnica, por ejemplo, también me hizo pensar en que, pues, en cómo vengan a mí, ¿cierto? Y que a mí me, es que yo les puedo decir esto, o sea, mi hermanito y yo nos llevamos cinco años, yo soy la mayor, ¿cierto? Entonces, mi hermanito debería destrozar el juego. Pues, en serio, yo no tendría la culpa, pues, como, pues, como tradicionalmente existen los mensuales, yo no tenía la culpa, pero yo iba donde mi mamá, Nicolás, me daño el juego, y la respuesta, o sea, ninguno de los dos, sí, ninguno de los dos tenía pensado, bueno, tal vez Nicolás tenga una responsabilidad en esto, vamos a evaluar, a ver si sí, y a ver ahí la indicación y a ver, no, siempre me olvidan, pues, usted es la mayor, usted tiene que dar ejemplo, no sé cómo apreciar, soluciones, o es que, no, es que tú le llevas muchos años, es que tú te pues como, entonces, poniéndote una responsabilidad, claro, yo correspondía a por eso, entonces, yo también como que eso, también, como que lo estoy sanando, como que... Y es la niñería, es la partida de tu vida, entonces, yo ya no... Y me pade para el contrario, mi casa era, andé, todos los meses, yo no quería me chupar todas las redes, y yo de la menor. Ah, bueno, entonces, como que también eso lo sané, pues, no lo sané ya todo, pero sí siento como que por lo menos tengo conciencia de que eso es así, y de que yo no soy la responsable de todo, pues, como ese tipo de cosas, como no tengo esa presión, es que en serio, niña, yo pienso, o sea, tengo como un paradigma que tengo que entender, como de que yo no puedo ser normal, o sea, yo tengo que ser excepcional, porque eso toda la vida es lo que se ha esperado de mí, cierto, y eso pone mucha presión, ustedes no se alcanzan a imaginar eso, pues, como que tú de verdad tengas como marcado al cerebro, pero como, no, es que, y, o sea, es una superhéroe, no podemos esperar menos, pues. Como que no se puede equivocar. Sí, o sea, pero es una psicológica de ser perfecta, pues. Exacto, entonces, como que también, no, pues, o sea, yo soy yo, yo soy yo. Y así como soledad, soy perfecta. Sí. Y también tienes claridad. Entonces, también, como que, lo héroe es como todo lo que me ha traído este mes, que yo creo que sea, pues, este mes, es como, es como, es perfecto. Supre bien, excelente, menhinto. Y tú, que ya eres carro, ya. Ay, no quiere. Para mí sí me pasó que yo sí, como que todo eso ya, es como, 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 es, como, es. Sí, va a tener mucho mi carro, yo creo, como que fue como comprarlos, o sea, me la entrega, y me decía, qué felicidad, carro, donde traiga. como disfrutando todo, pero es como que todo empieza a llegar otra vez, como que ya después de tanto correr uno se sienta como que ya, ya estoy cansada, así, ahora qué, ya lo que quieras, como que todo empezó como a acomodarse lentamente, pero sí me ha parecido muy loco, o sea, y saben como tantas cosas al mismo tiempo, y lógicamente vuelven a aparecer otras cosas, entonces me quedan como, ay, que es esto tan loco, y yo digo, bueno, está bien, ya estoy como en un grado, como que sea lo que vaya a ser, sin esa ansiedad, y ha sido muy bonito porque yo empezamos muy conectados, porque yo escribía en Instagram algo parecido a lo que entendíamos ya a Paulina, pero fue porque se entienden, y decía, pues a mí me encanta escribir, yo creo que sí, no sé si ahora sí escribí en otro lado, pero... Bueno, yo voy a ser escritora de eso, en el colegio sí, tú me decías que se va a ser escritora de ayuda, pero sí me gusta como a que le llegue, pero sí hablaba de eso, de que hay veces nos ponemos tantas condiciones para ser felices, y es un esquema más brutal porque yo me sentía como que muy feliz, de verdad, yo desde en medio de todo ya te voy a decir, de verdad, yo me sentí como, que felicidad... que me da aquí no importa, estoy feliz, o sea, como de querer volar, o sea, muy feliz, yo decía como porque a veces hacemos comparaciones tan pendejas de decir como voy a ser feliz y no tengo trabajo como voy a ser feliz y no tengo plata como voy a ser feliz sí, o sea, como que no puedo ser feliz porque yo no puedo ser feliz yo digo, es que nos la ponemos muy difícil porque no todo puede estar o sea, siempre va a haber algo disparejo, no todo puede estar en el oído de un momento sí, exacto, es como si nos hubieran dicho que ser feliz es cuando todo en tu vida esté perfecto en el mismo instante, o sea el trabajo, la plata, la casa, el carro la beca, el boludo todos llegaron pensando que la felicidad era la perfección que la felicidad era lo de tu caso que la felicidad era tener plata, tener mucho pero nos enseñaron a uno que es que la felicidad es sentirse bien por uno es estar tranquilo o así haya problemas o sea, si no tengas trabajo o no tengas plata estás feliz y aceptando lo que están viviendo en el oído sí, yo creo que es muy importante porque de todas maneras todas nuestras estructuras son de lengua y de la mente o sea, es que ¿cómo vas a ser feliz si no tengo trabajo? puedes tener trabajo una función si tú la creas pero entonces si tú por ejemplo estás vendiendo marichas ¿sí? entonces si me duele es porque yo no tengo trabajo no sé si tu trabajo en este momento sí, pero eso es una condición de la mente el ego ¿sí? como voy a ser feliz y no tengo casa no estoy viviendo no estás alquilando si tienes casa y es algo que se golpea también en la clase de mamá pero si tienes casa una carpa tienes casa sí pero el ego es el que condiciona finalmente siempre decimos es que no todo tiene que ser perfecto pero no cambiamos la estructura de decir es que todo todo es perfecto dentro de la imperfección es perfecto todo es perfecto todo absolutamente es perfecto pero yo creo que está perfecto porque está sanando que está muendo que tiene una tristeza que te dio una alergia todo es perfecto porque te está mostrando que estás inconforme con algo es que yo creo que una cosa así una cosa así es perfectísimo porque se te está invitando a tu exilidad mental pues cada proceso pero la mente la mente imagínense es que pues perfecto sería sí sí pero es que yo creo que es que mira lo que es verdad la semana entrante me mandaron teletrabajo a Boston a dar una conferencia en Harvard en inglés entonces yo como que o sea llevo por ahí tres de cuando un poco qué resultado me voy a dar río pero ahora se le voy a dar la pena me dice eso pero otra porque ya evidente no claro claro pues yo pues y de la presentación le pedí a una compañera que daba mucho inglés en el trabajo pues que me la oyera que me tomara los tiempos que me corrigiera pues porque dije lo mejor que pueda es decirme preparada o sea que por lo menos yo sienta la confianza de que no es la primera vez que voy a ir allá a decir cualquier cosa sino que ya he hecho la presentación bueno pero eso me generaba una cosa que no me dejaba tranquila o sea llevar tus manos como con a mí me ha dado cuenta como con un como con un nacido por dentro con esa página o sea hasta que dije que es lo peor que fue pasado o sea lo peor que se le olvidó que no hable que me haría reír sí entonces que no hable no hable nada me parece pero eso no es nada en la perspectiva de la vida yo sufrí hace unos 3 semanas con eso bueno entonces al final dije no vamos a hacer eso una cosa súper rica pues sé que lo va a ver bien porque yo llevo un mensaje de amor pues porque yo sé de lo que estoy hablando porque tampoco es la que hable más mal inglés pues lo voy a hacer bien a ver si es verdad lo voy a hacer bien 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 y lo voy a hacer bien y me dice qué guau yo voy a hacer bien y me voy a bajar las cosas y me voy a llamar en la oportunidad pero si lo daste no hubiera todo bien entonces me di a Felipe que se fuera conmigo entonces le dije ay bueno no te es como una confianza es para que yo te veas que te hagan un momento entonces nos vamos buenísimo excelente ella como dije voy a sufrir eso es sufrimiento Sí, o sea, con algo real que te llegó, porque te lo ponen de guía así, y me iba a decir como, ah, yo te mando, me partí con el cuello, me lo disfruto. Entonces por eso como que me di cuenta, que es que al final es la decisión de uno, o sea, es la decisión de contra, es la flexibilidad mental. Eso es que es como autosabotable. Eso, pero no, es el apoderamiento. Es un estado de desempoderamiento y un desentradizamiento en verdad. Por ejemplo, en estos días hay una cosa tan bonita, pero pues tan charla, porque la presencia de Munaí para muchas personas ha sido muy bonita, pero también muy caótica. Porque ha sido como cambiar muchas estructuras, muchos esquemas. Entonces la gente como está acostumbrada con la casa que está en la ciudad, cambiar las estructuras. Y allá ha sido, pues, el caos. Y el viviendo con su familia y lugares lejos, como yo he viajado tanto y he ido, pues a mí, yo no tengo problemas, porque también yo puse que a 24 horas también, eso no me importa. O sea, para mí no es lejos. Entonces, no, pero esto está lejos, no sé qué. Y había una paciente que necesitaba una cita, pero urgente. Y yo, no, estoy full, 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 re full, no tengo espacio. Y tenía un espaciocito para un sábado. No me tocaba subir a mí nadie. Mi mamá, para mí yo ya voy, yo no sé quién, a ver si me sube. Miren cómo es ese desempoderamiento y el miedo. Entonces ese no sé qué, entonces le dijo, no, yo no te subo. Entonces llamó y dijo, no, es que como no me quiere subir, entonces yo no hago la cita. Pero furiosa, pues. Ay, si no me quiere subir a veces, yo no me atendrá, yo no es otra persona. Pues, pero esta información decía, que va a ser súper fácil, les gusta dejar prácticamente ahí, no puedes escoger el metro, puedes el metro. Y el distribuidor del metro te deja ir a terminar cinco minutos. No, no, es que yo soy muy lento, soy muy torno, yo no puedo, no sé qué. Tranquila, o sea, no pasa nada. Pero miren cómo es la estructura, que él siempre está poniendo un pelo, saboteándose, desempoderándose porque no cree en sí mismo y que cree que la forma como deben ser las cosas, es como está metida en la mente, en la cabeza. No como, lo ven es el rubio de decir como, ah, ok, hay que ir allá, voy allá, hay que ir acá. Sí, exactamente, es como puede ser eso. O sea, el resultado va a ser el mismo, la vía como llega ese resultado. No pasa nada, exactamente, exactamente. Pero es la estructura mental que hace que nosotros dignos nos desempoderemos, ¿sí? Miren cómo está la diferencia, mientras más desestructurada la mente, más fluida es la vida de los seres. Por eso es que nosotros trabajamos tanto en programación y en modificación de estructuras y de tipos mentales. Porque, miren la diferencia, por ejemplo, también ha habido pacientes y alumnas que no tienen un carro, que amén, va a llevar un vehículo después de transporte, nada, como sea llego, y como sea, toma caminar, ¿viste? Toca ir alien, pero tropa ir allá, Toca... Mira, para ahora cuando íbamos a hacer el retiro estrictual en Cali, que estaba puesto hasta el transporte para que nos llevara hasta allá. Ay, no, Cali, eso está lejos tan difícil. Te tienes que ir trotando, pues. Confírmame, vas a ir trotando, transportar desde un caballo por el de acá hasta allá. Eso es estar desempoderado, pero ¿desde dónde se empoderan? Desde la estructura brutal. O sea, no es que no puedo, no es que también, eso lo espero, lo sé. ¿Sí? Pero ¿desde dónde viene ese desempoderamiento? Desde un estado de falta de raíz. Porque no es capaz de adaptarse en el aquí y en el ahora, es que soy bien. Yo creo que a mí es un elogón de mi papá chiquita. Porque como yo era la niña, entonces... Y yo hago todo lo contrario con Amalia y con Alicia. Porque mi papá, como yo era la única niña, era la menor. Íbamos a pescar, eran planes, entre comillas, pues, de hombre. O íbamos a la finca a vacunar o hacer cualquier cosa de ganado. Entonces mi papá era... No, Juliana. No, porque de pronto se acorrean. Juliana, no. Tú no, porque es la niña. Juliana, no. Tú no puedes montar a caballo. No, tú no puedes hacer ello. Pero entonces yo he sido... Yo creo que yo tengo el vasculismo muy desperto. Entonces yo he sido muy, muy amanturera. Entonces era como contra ese viento. Y me dijeron, Andrés sí puede salir, pero tú no. Andrés sí se puede ir, pero tú no. Entonces era como ese proteger. Entonces me metí en la cabeza mucho la palabra. No, no. No, no puedes. Es que... Tú no eres. Es que... Y me volvió una persona como temerosa de hacer... De esta de la casa de la casa de la casa de la casa de la casa. De esa persona que me dijo montar, no sé, un negocio. Y yo le pienso y yo. Y entonces se emociona. Y entonces, si en un mes no tengo con qué pagar el aliento. No se vende. Entonces con qué pago el aliento. Y si un día no puedo ir entonces qué pago. Y entonces empiezo a buscarle todos los pelos. Y al final digo... No, si pago con todos los pelos. Con él. Se le puso así. Sí, sí. Ya como los contenidos. Miguel de la mamá. El cambio 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 de la mamá. Con Alicia. Ellos dicen, mami, quiero montar uno. Sí. Alicia me venía diciendo, yo quiero saber cómo se siente andar con los zapatos llenos de arena. Yo quiero ir. Me dijo así. Yo quiero ir. Yo quiero ir. Mami, me voy a llevar esta sombrilla. Me voy a llevar la sombrilla. Y se iba a traer una sombrilla. Pero más que no está lloviendo. Y yo quiero que llueve. Y yo. Ahorita cuando llegué a la cara. Y la lluvia. Sí, mami, me va a decir. Y yo sí. Llegamos a la cosa. Cuando era una tierra. Parece que iba la sombrilla. Y su lluvia. Quiere hacerla. Claro. Y si lo borré. Se la corrió. Vaya, viste. Por ahí no es. Vaya, que por otro lado. Que ellos exploren y que ellos. Sí, eso. Pero es un pronominaje bien especial. A mí me pasó al contrario. Mi papá era súper fuerte. Entonces era una plaga. Mi papá era una plaga. Y entonces me decían. ¿Qué hay? Calientas esos perfeitos. Vaya, me dicen. Sí, es el bravo. Es macho. Y yo a mi madre. Me salen a correr. Me dicen. ¡Ah! ¡Me estáis mirando! Nada. ¿Cómo me hiciste? ¡Mira! ¡Mira! Ya me subía. Pero entonces me daban mucha fuerza. Contrario que era con mi mamá. Ella todavía en este tiempo. Me dice. Usted no puede. Usted no está fácil. Usted no está fácil. Usted no puede hacer eso. No. Yo sí puedo. Tranquila. Yo puedo todo lo que no me provoca. Porque mi papá me daba como esa debilidad. Pero es muy común que las familias. Uno de los dos. O a veces los dos padres. Sean los coercitivos. Y que no es que sea algo malo. Simplemente. No puede hacer nada. No puede hacer nada. No puede hacer nada. No puede hacer nada. Pero sola. Pues ya le pienso. No puede hacer nada. Y soy muy independiente. Sola. Él me metió en las capas. O sí. Me metió en una idea de que sola es capaz. A mí me decían. Cuando yo estaba embarazada por Maximiliano. Me decían. No sé. Vaya por Maximiliano. Sola. a una cita. A una cita. Pues. O vaya al barco. Sola. Ok. Monten bus. Se me volvió un mundo. De llorar. De no voy. No puedo. De no voy. De no voy. Y de romper todas sus estructuras. Mientras más flexible sea la mente, más capacidad de adaptación tenemos. Y si nosotros tenemos mayor capacidad de adaptación, pues entonces es más fácil todo el proceso de empoderarnos y de llevar a cabo los procesos y de vivir la vida misma. Porque nosotros estamos es adaptándonos a todo lo que va llegando desde una manera fluida. O sea, sin predisposición a. Entonces, cuando uno tiene esa libertad mental, inmediatamente te da sed y certeza emocionada. Pero para yo poder tener esa libertad mental, yo tengo que tener la fortaleza mental de ser capaz de trascender en el acto a cada proceso. ¿Si? Y ahí es donde es importante estar enraizados. Y estar enraizados implica decir donde sea que yo voy a estar súper bien. ¿Cómo nos damos cuenta que estamos enraizados, por ejemplo? Porque donde llega pues sentimos que es nuestra casa. Pero miren como es la estructura mental. No, es que yo no me siento bien. No, es que... Pues sí, muy rico y todo, pero es que... Ah, como los que dicen a veces. Es que yo solamente puedo entrar al baño en mi casa. ¿Qué? Yo. Mi casa es todas. Yo. Yo. Exactamente, pero ¿por qué vienen? Por los condicionamientos. Entonces es muy importante en este tiempo, además que estamos trabajando toda esa introspección. Reconocer esa capacidad de adaptación frente a todo lo que llega. Y poder sentir que todo es perfecto tal y como es. No hay nada que sea imperfecto. ¿Es imperfecto para quién? Para la mente y para el ego. Mientras más ego tengamos y mientras más mente tengamos, más difícil sea que la experiencia para el plano. Porque la mente se arregla y deja un sistema. Entonces a ella le enseñaron que en el sistema había que tener casa, carro, vieja, perrito, jardín. ¿Cierto? Entonces ella le dice. No, pues yo no tengo ni carro, ni carro, ni beca. Pero tengo perrito. No, me falta todo. No. Soy un fracaso. Cierto, pero ellos le enseñaron que había que tener solamente plata para viajar. No tengo nada. Yo creo que no tengo nada. ¿Quién es el que determina? Pero es mucho los estereotipos que uno ve en el, pues, como en el outlo. Porque uno muchas veces, yo siempre digo que las redes, y ahora, pues, como con este mundo digital, eso aguanta con todo, ¿no? De familias perfectas, lugares perfectos, clientes multimillonarias, multimillonarias con cuentas vacías. Entonces, es eso, es los estereotipos que uno se genera de ver, pues, como, entre comillas, esas vidas perfectas y empezar a auto-evaluar en uno lo que hay en el otro. Pero, ¿de dónde salió ese estereotipo? De mí. De la estructura que se generó cuando estábamos pequeños. De la educación. Sí. Porque, entonces, es que, de tener en cuenta, tú no, yo me acuerdo desde que es la tercera y primera y media que me decían que es un proyecto de vida. En el colegio. Sí. Yo, pues, lo único que le diría que tenía era que creas a la mamá. O sea, yo puedo hacer un fracaso para la humanidad porque no tenía otra atención. Sí. Bueno, entonces, mirá, ¿qué le inculcan a los colegios? Que tiene que ser el mejor, tiene que sacar todos los colegios. Que tiene que graduar. Que tiene que desarmar los proyectos de vida. Imagínese. Y miren que, por ejemplo. Entonces, ¿qué le dicen? Por ejemplo, Mariana misma, está fuera del sistema completamente. Tiene nueve años y está en tercero. ¿Cierto? Lo normal es que de nueve años estén en quinto. Cuarto. Cuarto. El cuerpo puede ser un cierto quinto, sí. Sí. Porque en el baile, todas las niñas tienen nueve y están en quinto. Entonces, ¡ay! Están muertos. O sea, ¡ay! ¿Por qué está tan alcalado? Que tiene muchos años. No. Está por el sistema. Tranquilo. Yo le llevo un proceso diferente. ¡Ay! Entonces, no, no sabe nada. No va a aprender. Ella sabe mucho. Sabe más que todos. Creo. Pero ella está en quinto. Es un niño en poder. En ella. Que jamás en la vida. Yo le he dicho. Tú tienes que ser así. ¿Cierto? Pero si no va a ver los colegios que le decían. Tienes que salir del colegio por tarde a los 10 o 17 años. Si no, está desplazado. Y son cinco años de carrera. Si puedo hacerlo antes, mejor. Porque entonces le acaba el tiempo de ser útiles laboralmente. Para producir. ¿Cierto? Y si a los 37. Tú ya no tienes fortuna. Ya no le hiciste. Porque ya los 30 años. Ya tú no sirves para nada. La vida útil pues. O sea, es una lasaña de queso ahí. Sí, sí. Pero en los colegios sí. Por eso a mí me gusta también el colegio del que estaba así por eso. Porque como son pedagogías alternativas. Trabajan mucho desde el centro. Es como, desde tus conocimientos. Son diferentes a los tuyos. Entonces tu proceso es diferente al de él. Marcy estudia con niños con síndrome de edad. Alicia tiene compañeritos que, pues un compañerito que es ciego. Obviamente el niño nunca va a aprender de él. Pues es como aprende Alicia. El proceso es totalmente diferente. Pero nunca le niegan esa posibilidad al niño. De que se hagan un sistema normal y ser una persona normal. Como lo es dentro de toda la diferencia que hace. Todas las posibilidades. Exacto. Entonces Marcy simplemente, pues obviamente les enseñan a sumar, a restar. Pero, por ejemplo, el año pasado tenían que cumplir unos, pues como unos tiempos de unos temas. El grupo no le dio para ser una cosa que imaginaba. ¿Qué pasó? Nada. Bueno, en un colegio tradicional hubieran dicho. No se debe quedar gozando. Tienen que repetir el año. No funciona. No aprende. Es como respetar el ritmo de cada persona. Pero es que no puede esperar que pueda. Pero es que no pasa nada porque no es solo el colegio. Porque ustedes piensan solo el colegio. Pero realmente la vida normal todavía es que la que la pena es que perdió Ana. ¿Las viste años? O no sabes eso. ¿Cómo no sabes? No sé. O sea, ustedes saben que el sistema, porque el tercer año burro, orejas de burro. Yo perdí el año. Mi hermanito me hacía burlín horrible. Yo perdí el quinto. Y mi hermanito me hacía burlín horrible. ¿Qué perdió el año? ¿Qué bruta? Eso no sé bien. Y Marcia me pregunta, Marcia. ¿Has perdido algo? Sí. ¿Qué año? Quinto. ¿Y la abuela no te regaña mucho? Pues sí, pero no tiene nada. No me ves acá normal, viva. Tú me preguntas algo y yo te lo respondo. Con mi corriente. ¿Qué tal? Entonces, si yo pierdo un año, ¿qué pasa? Tú me pides de ir. Nada. Es tu responsabilidad. Es el que se va a demorar más en Salinas. Si usted quiere demorar 20 años en el colegio, ¿vale? Yo no tengo problema. Sí. Sí. Entonces, miren qué. ¿De dónde viene? De la raicita. ¿Y de dónde viene? Entonces el papá y la mamá están en ese estado de competencia. Entonces el niño tiene que ser científico, astronauta. Pues... Eh... Pues... Inclusivamente hay que encargarles hasta que solo un estereotipo, pues. O sea, un muchacho de servicio. Sí. Y vivir desde ese nivel de flexibilidad. Y es duro. Porque, por ejemplo, a Mariana a veces llega con una montada. Porque... Mami, es que mira que la niña tiene desde el último celular el iPhone 6. Sí. Yo, 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 sí. Tú sabes otras cosas. Tú sabes pelear. Tú sabes bailar. Es bailarina. ¿Qué tal que le diga a los niños? Porque no son bailarines. Entonces, bailar son crónicos. Entonces, son unas peles. No. No tienes un talento. Entonces, ¿no? Se compró. Tan saliente. Sí. Me habla mucho con la religión. Porque él habla más cristiana. De hecho, soy patólica. Pues... Entre comillas, pues. Pero yo no supongo. Porque hay parte de la religión cristiana que me parece chévere. La alabanza. Los cantos. Que habla. Me parece chévere y me toca. Que se me enchanca el ombito. Pero no comparto ese estilo de vida. Como tan... Fanático. Sí. Y más si desde chiquito. Pues como yo vivía con mi mamá. Y pues prácticamente mi mamá era el papá y yo era la mamá. Entonces yo iba de religión con mi mamá. No siendo cristiana. Pero más si creció. Pues como viendo eso. Más si no es bautizado. Y empezaron todos los compañeritos a hacer la primera comunión. Y en el San Marcos estaba preparándose para la primera comunión. Y él un día me dijo. Ay mamá. Yo me quiero bautizar. ¿Estás seguro? Bautízate. Llegó el bautizo de Alicia. Nada en medio. Y le digo. Bueno. Me pago ahí. No mamá. Yo ya no me quiero bautizar. No se bautice. Ya saben que la primera comunión aquí en el colegio donde está. Pues no va a hacer la primera comunión ahí en el colegio porque es laico. Sino que es pues laico. Por poder antes de prepararlo a invitarlo a las primeras comuniones que él quiera hacer la primera comunión. Y yo. A ballar. Entonces empieza a actuar la mamá. A ver que va a bautizar. Si. Si. A bautizar. Entonces empieza a actuar la mamá. Sabe que cuando hacemos la primera comunión. Más. Si yo no lo hacemos. Si no lo hacemos la primera comunión. Y por qué. Yo puedo. ¿Por qué? Porque es así como el pez. Ay esa fea. ¿Por qué yo? Pues porque yo leí la posibilidad. Porque él es poca. porque en mi familia hay dos religiones un lado es cristiano y el otro es católico y yo quiero que él tenga la condición de decir cual quiere seguir y en este momento él no ha tenido la necesidad de decir que quiere pertenecer pues como a los ritos católicos entonces él te dijo primero de la primera como de vos estás como bien con eso si es que veanme esto es mi mujer me falta igual pues es la condición de Dios estar protegido por Dios igual que tú, igual que tú, igual que yo así haya hecho el bautismo la que va a comunión que sea ese hueso así porque es una línea como tan de cachas de iniciamientos y me mueve otra vez hemos aprendido también yo siento también cuando como si quiero estar o no quiero estar con un poco si te quiero pues como tener tan claro que lo que uno quiere y yo como que como le digo pues sí, estoy bien no me afecta pero si está como así como tener que yo no sé como que uno termina sintiéndose entonces se va a volver un logro super ermitaño porque digo como ahí no quisiera compartir contigo ni contigo ni contigo ni contigo o sea en esa línea como de esto ya que tampoco hay pero es como decir o sea mí me parece tan difícil como como podríamos no cargarse esa responsabilidad de pensar que va a ir al otro pero simplemente se diré no no pues no quiero estar con vos porque no me parece es como el sentimiento de uno de como que pendejadas o sea a mí hay veces me en cuenta como eso como porque te llenan de pendejadas y de ridiculeces y hablan bobadas y yo digo ay no quiero escuchar esto o sea como pero no debería pues es que uno es que no debería parte del proceso de la flexibilidad mental es que eso es la claridad de que yo puedo expresar lo que quiero lo que no quiero pero también saber que así a mí no me guste lo que Vivi le diga pues yo puedo estar en flexibilidad de compartir con ella y escuchar y no me voy a tomar la pena no me voy a cargar lo que ella me diga así que el tiempo me está hablando mal de Juliana yo simplemente pero yo puedo decir perdón 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 Frye sí no va a cambiar porque no en la denola ahí es eso no porque no es 渡 boat pero es un pozo séptico y ese pozo séptico está mandando basura y basura y basura y más basura y huele el hondo, tú aunque sabes que eres chicletearte, o exponerte a que caiga una piedra y huele, entonces es como, es lo mismo, entonces no es que, no me hables porque es que, que fecha, no, tengo que estar ahí con el amigo y la vecindia, vamos a andar a compartir con él y ese, ahora, que yo lo elija, o sea, si a mi Vivi me llama, si porque no sabe que está, que a veces es tóxico, no le dice, pues no, yo no vibro como con él, muchas gracias, pero lo puedes decir, pero por ejemplo, y muchas veces son las elecciones en movimiento fuertes con tus denteles bajos, imagínense que yo todo este mes tuve una inflamación pélvica, dolorosísima, o sea, me inflamó la pelvis, inició una oncografía y estaba súper inflamada, la condición abdominal, ¿cierto? y yo sé que estoy sanando, eso es un proceso, exámenes, exámenes que tienen que saber de sangre, bien, mi sintología, la etnología, bien, todo bien, ay, pero que tenés, no sé qué, digo, yo estoy sanando, estoy en un proceso de tuve neña, muy profundo, estoy sanando, mi mujer de vida, mi niñería, mi mujer de herido, tantos procesos, bueno, tantas cosas, y yo estoy sanando, no sé qué pasa, Adri, a tuve, ¿qué dice? no se sabe de nada, ¿y cómo estás? Yo madre, yo sé que estoy sanando, no hay nada físico, yo sé que esta inflamación es, como el resultado de todo lo que van a veces, hay como la huesita de basura junto de David, pero yo me siento bien, estoy en armonía, tal, 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 bueno. Entonces yo me empecé a observar, a observar, yo me empecé a observar, es muy profundo, pues voy a empezar a mirar mis emociones, cuando siento más dolor y cuando menos, cuando mi vida es una persona totalmente conflictiva. Y yo había pedido a mí me convence a comprar lenta con mis hermanas para comprar la finca de mona, y yo no les he pagado, les di 10 millones a cada una, y mi mamá me dijo, tranquila, que yo la respado, yo tengo como darle la plata, le damos la plata en el mes, ¿cierto? Y yo, ah, listo, mamá, mientras damos el negocio, y yo lo hice confiando en ella, ¿cierto? Pero ya en estos días, ya me odia, porque ya si uno no hace lo que ella quiere, que, 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 que uno haga, que ya uno se vuelve la enemiga, ¿cierto? Entonces íbamos a vender una de las hijas, y le responden, mire lo que era el aprendizaje. Fuimos todos a firmar ya, y yo, ay, es mil gracias, es una amiga del papá, es en prisión, ya, liquidez. Y el señor lo llevó, hospitalizaba en la clínica, pero un cáncer en el cerebro. Bueno, esto se ha venido. Y yo entendí, yo le dije, no, chaval, hay un proceso con nadie, ¿qué a ver? Bueno, todos así, irasiles, de todo, y yo me llevo, yo soy la única persona de la fila que me lleva bien, con dos, porque mantiene una neutralidad, de una distancia. Entonces, estaba hablando con mi hermano, y ya, cuando todos se fueron, yo me quedé hablando con mi hermano, ahí en las hijas, en el patín, y le dije, ¿Usted qué estaba hablando con Jorge? Mami, cosa, tranquila. Si usted está con él, está contra nosotros. ¿Y eso es el hijo de ella? No, no, con mi papá. Y yo, bueno, mami, tranquila. ¡Dígame, venganme, que hagas así! Mami, no, estamos hablando, porque sería muy bueno hacer una balóvera, quizás. ¡No, no, 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 no! ¡Usted tiene un complot! ¡Tranquila! Pues, una baló muy fuerte, y me empecé a entrar. Y yo, ¡ay! Es el dolor de la madre, entonces. Y empezó, y empezó, y empezó, cuando esta semana, y ya, entonces yo dejé de hablar con ella, se me quitó todo y se me desinflo. Y yo, bueno. Cuando, el miércoles de esta semana, me llamo y me dice, Nati, pues, ¿cómo estás? Yo estoy muy preocupada, porque tú no tienes la plata para pagarle la gemela, y yo no sé cómo vas a hacer. Y yo, mami, pues tú me dijiste que tú me ibas a prestar la plata, mientras se vendían las hijas, a tratar, a tratar. Yo, de todo momento, estoy pidiendo el apartamento, porque me quiero ir a vivir a morir. Y yo, de todo momento, estoy muy preocupada, y yo no sé qué, y yo no sé qué, y si usted está como por qué está contra mí, y además es que usted hace cosas que a mí no me gustan. Ay, mami, 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 no puedo ser conducida, si usted es el puerto, que me ha dado colaboración, está muy bien, si yo, está muy bien, es que usted no dimensiona lo que es una promesa de comprar el... Y yo, ay, usted no dimensiona, que ya no sé qué. Y yo, mami, yo sí. Yo, no, es que usted puede perder ya la plata que vio. Y yo, mami, yo confío en ti, me falla, ya no hay nada más que hacer. Pero, ¿qué eres? ¿Qué? Es que ya tenés una inversión, y entonces ya Carolina dijo que iba a ser efectiva la cláusula. Y yo, que tengo hasta el 12 de junio, no tengo nada más que abrir. Pues yo ya hice mis 100, yo confié en ti. No, 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 no tengo nada más que abrir. Entonces yo tengo que pedir un préstamo de cuenta tuya. Entonces yo voy a pedir un préstamo y usted pague. Y yo, no, 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 no. No, 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 no. Me hice un préstamo de invitación, porque él les suele hablar y pues entonces qué hago. No, si en el apartamento COVID 100% no corresponde, mami. Si en la mitad COVID 100% no corresponde. Eso es todo tan baño, claro. Mami, con todo el respeto y con todo el agua, lo que me está diciendo es una bobada, puede ser. yo no quiero hablar más contigo no quiero hablar más contigo porque es que tú cada vez que me llamas me estás viviendo, me agregues me insultas, me dices lo peor no quiero ese tipo de las líneas para mi vida y yo, entonces a veces que tú me llamas porque me empecé a dar cuenta que me llamaba y dos cosas, y siempre de esa manera yo quedaba así y yo, porque estoy nerviosa entonces claro cuando pasa eso yo le dije, yo siempre nerviosa no así no es pero le da un susto cuando ve la cara así es mi mamá porque mi mamá tiene muchos celos a caro yo tengo la prima y mi mamá le tiene celos porque caro yo no soy así la carriela me dice venite para la costa ya que estoy sin gasolina y yo no, sin preguntar nada de eso pero mi mamá me dice venite para la costa que estoy sin gasolina y yo no, mi mamá va a salir hasta la costa no, no, no pero ya yo le consigo o ya le pongo la plata entonces claro me pide un favor y yo pues se lo hago pero igual a mi mamá también le hago favores de esto y yo le digo, ah claro si fuera carolina ahí mismo pero como soy yo entonces sé que no te vas a trabajar que gastar gasolina que eso pero si fuera carolina a la carolina así no le decía yo le decía yo le dije no, mi hija está jugada pues miren si chanjas ya con el mismo tema si me vas a trabajar y me vas a trabajar y me vas a decir carolina que lo uno que lo otro a lo mejor que chanjas y no me vas a dar la fin la hora de entonces entonces yo le dije entonces yo le dije no, ahhh me empezó a pitar el lado ¡hostee! ahhh ahhh entonces tiene no mami entonces ni siquiera me escucha ¡hostee! ahhh yo soy una gana yo soy una pegada yo soy una pegada si usted se dañan es porque usted yo no le suena claro yo soy una pegada porque yo no le digo para la pegada pero no le suena tú no le suena tranquila yo te estoy diciendo estoy fluyendo que si si se dañan las promedas se desean poner la plata pues bueno me dan lo correspondiente yo les voy a leer 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 yo siempre estoy aquí es más yo le pago las gemeras a Riendo pues mientras les pago mientras les pago la finca cuando les he fallado, les pago siempre al principio, pero pues mami yo me confié, si tú me lo has dicho, ella me dice yo no, yo no hago negocio, no me compromesas, o miro a ver si hago empresa más grande, lo que sea, o puedes entregar su apartamento, claro, pero pues o sea, me decís, menos pasando un mes, que yo qué voy a hacer, que yo te refirme, pues no hay forma, ya me tocan, ya me sustituyo, es que me puedo decir, o sea, nada le pasa nada que yo mami, mira, este negocio no va a tener final, en el mundo, miles de negocios se dañan, se arreglan, se desaclaran, sí, lo que tenga que decir, yo creo que lo importante es que el negocio es con las gemelas, pues yo no creo que ellas a mi manera están intransigentes, amigos, que yo estoy haciendo, usted no sabe, yo no sé qué, es que yo les voy a decir, 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 no, madre, pues, tranquila, no pasa nada, entonces, ¿qué pasó? Pues que yo le dije, mami, lo siento mucho, pero yo no quiero hablar contigo, o sea, te amo con todo mi corazón, pero no quiero hablar contigo, y voy a colgar ya, le colgué en mi perna, no, yo la bloqueé, 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 el guaná, o sea, absolutamente todo, es por el otro lado, por el otro ascensor, vamos a darle ese 5, entonces, ya, la bloqueé y el mismo, me desentré de todo, al otro día, yo me sentía, o sea, como, meri, 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 o sea, con un gozo poderoso, si, yo sé, esto era lo que me faltaba, pues, esto era lo que me faltaba, pues, esto era lo que me faltaba, ya, yo me sentía súper bien, el doctor me llamó todo a gustar, como, ¿cómo sigue? Yo, súper bien, no me duele nada, o sea, tenía una barriga, todavía tengo, pero tenía una barriga, pues, que eran 12 meses de embarazo, pues, 15 meses de embarazo, pues, horrible, o sea, hasta, o sea, yo iba al palacio y me decía, es que están en embarazo, no, no va a tener perritos, su perrito, no sé, con sus hijos, esos dos de negros acaban, con la ganada de sus hijos, perrito. Exactamente, y ya, o sea, me empecé a ir, a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, y, o sea, por ejemplo, pues, Y ya lo sabía de ella. Si, si, total. Ya te vas a salir de hoy. Claro, es que en una toma me estaba ahorcando y yo no podía ahorcada ni siquiera. ¿Tú como? Si, y mi papá también se veía super furioso y como que siempre estaba y me defendía y yo no me había ahorcado, me había ahorcado. Pero así, osea me iba a morir porque no podía, osea me extraban las gracias entonces yo era así, entonces yo era así, porque ya los años de la casa tampoco estaba grabando y tal. Entonces yo, pues lo que pasó es de la mente y el ego, así como no, a lo mejor yo no tenía más amorosa, más conciliada porque pues es como lo que el sistema dice, Si es que la mamá es la mamá, es esto. Le enseñaron como la ley era guante. Pues es que no se tiene que aguantar, porque esta es la mamá. Y llama. Y ya me desinflé y ya me llame, me llame, me llame, me llame. Pero pues yo la puse en la lista negra, entonces me llegaba el reporte. Tiene 18 llamadas perdidas de mamá. Yo nada, nada de incontestar, de incontestar. Llamaba a la casa y yo le decía a la familia, que soy valiente. Mariana contestaba, no, ahorita es que no tiene diarrea. Así. Hablemos mientras que sale del banco. Nosotros a las 12 de la noche, 7 de la noche, mamá está haciendo popó. Así es. Es que estamos en un evento. Y nos interrumpen. No, pero es un paso de todo paso. Es que se te da un paso, ahora se pasa en todo el mundo y nos interrumpen. Lo siento mucho. Lo siento mucho. No, pero es un paso de todo paso. Entonces, eso es un sistema. Sí. Entonces, mi ejemplo, les enseña el abuelo todo el tiempo. ¿Qué la mamá? ¿Qué es esto? ¿Qué aguanto? Si es que usted tiene más movilidad. No. Hay que hacer un filtro y decir realmente qué quiero vivir. ¿Qué estoy dispuesto a escuchar? ¿Qué estoy dispuesto a ver del otro? ¿Qué estoy dispuesto a dar? ¿Y hasta qué punto estoy dispuesto a compartir mi energía? Porque es que el problema no es que Bibi, por ejemplo, me hable todo el tiempo más de Juliana. Bibi, ¿sabes? Es que ella es así. ¿Qué dijo? No, 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 no. El problema no es ese. El problema es lo que su campo aburco me cabe hacia mí. Sí, porque no es como si cuando están en situaciones perdieran energía. No, es como si agotaran a mí. No, no, no es como si agotaran a mí. No, no, no. Es como si agotaran a mí. No, no. Pero hay personas que uno, pues, aguanta energéticamente, pues, así, pues, porque nadie es perfecto, pues, hablando mal o con su negatividad o lo que sea. Ajá. Pero si hay otras personas que uno se dice, bueno, no. No, y fuera de eso, es que ni siquiera es eso. Usted se ha dado cuenta como muchas veces la gente, o sea, cuando las cosas son muy tóxicas, es como llegan a la casa y me quedan como... Pues, así se le rinde como una mantequilla así, ron y para el piso. Les da sueño. Total. Porque ese le hago también muy energético. Si me entienden, entonces... Con razón. Yo tengo una amiga que me dice que ella nunca duerme como duerme en mi casa. Porque ella va a mi casa y la llame. ¿Dónde se sienta ahí? Es que... Es un sueño. Es un sueño. Es un sueño así. Tiene que tener dos minutos. Es un sueño. Sí. Gracias. Me he venido desde la visión. Yo saco las manos... Un aroma en el suelo. El lic Santo y los limones. Llegando... Un círculo de sables. Yo estía ahí. Un colopio aquí. Bueno, pues... Bueno, pues no. Entonces, esa idea, o sea, una cosa es la flexibilidad de Matt passer, es decir, yo estoy en disposición de compartir con todos los seres en el universo ¿cierto? y me dispongo en amor a compartir lo mejor que hay en el mundo y uno aprende a sostenerse la energía y aprende de esa la naturaleza, la vida fortalece el campo áurico pero también no quiere decir que no tengas que estar expuesto siempre a eso si es como si uno fuera a ir al centro pues yo puedo ir al centro y la energía es de esa y es pesado entonces yo voy y me mareo y todo pero yo tengo una oportunidad para integrar la fortaleza a ver la maquera, a ver, a aprender a mover más las alas todo, ¿cierto? pero de ahí cosa que yo quiera de pronto voy a tener un consultorio en el centro, ya es una cosa un poco diferente, ¿cierto? así mismo funciona, o sea, es la flexibilidad mental a mí me encanta eso en los centros comerciales me desespera, yo voy con los niños y yo, ya, 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 porque yo siento que todo el mundo es como y yo empiezo a escuchar como como lo que piensa ah, eso es el hombre yo quiero, yo necesito, yo deseo, no tengo plata y tipo eso, hay que tener entonces eso me empieza como desesperada esa necesidad de todo el mundo de querer comprar y no poder o de querer y querer y querer y querer y eso es muy chévere y mucha gente y la garabita yo estoy desesperada y mamá me dice como si, parece un ermitaño no te gusta, te lo pago y yo no sé a usted, me gusta ir, entra a una tienda sale, entra a la otra entra a la otra y así se llevaba por todo el centro comercial y fue, entra a la venta tiendas y en la gente se compraba algo y a mí eso me llegue a puño como que inventí y la gente, la gente, la gente es muy mala para ir a los niños porque están muy mala mis hijos son un poco del centro comercial que te caos yo prefiero hacerles todo en la casa claro, pero el tema ya es más así que en una casa que yo últimamente que cuando abanezco acá yo digo, con razones que las mañanas son tan diferentes porque las mañanas yo no es donde mi mamá que oye el bus, el carro y yo digo, yo no es donde mi mamá y yo tengo un par no, yo tengo un par todos los días pa' un picotea todos los días y yo con chuva con chua con chua con chua a todas las temperaturas que la mía es verdad pero uno no escucha nada que salgo a casarnos a las 5 de la mañana con amigos que es cuando ponen ¿qué? por ejemplo, hoy se despertan a las 4 de la mañana con comida sentada en una silla afuera del barco de la puestrante parece que la madre de la mañana está todo yo a las 8 de la mañana no me llevo a tu país buenísimos